En un paso de peatones señalizado como tal, los ciclistas nunca podrán cruzarlo de manera transversal, tampoco para hacer un giro o un cambio de sentido. Para cambiar de acera tendrán que bajarse obligatoriamente de la bicicleta y cruzar a pie el paso de cebra. Al convertirse en peatones tendrán prioridad de paso. El ciclista debe circular siempre por el centro de su carril, como cualquier otro vehículo. Así se evitarán posibles accidentes con los coches aparcados en los laterales, que podrían abrir súbitamente las puertas y favorecer una colisión. El usuario de una bicicleta puede girar a izquierda o derecha siempre que señalice convenientemente la maniobra. Los supuestos en los que los ciclistas tienen prioridad de paso con respecto a los vehículos a motor están establecidos en el Reglamento General de Circulación. Los principales son cuando estos circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcen, todos ellos debidamente señalizados. También cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda y haya un ciclista en sus proximidades. Por último, cuando los usuarios de las bicis circulen en grupo y el primero de ellos haya iniciado el cruce o haya entrado en una glorieta. El resto de normas de obligado cumplimiento para los conductores también lo son para los ciclistas, incluidas las tasas de alcoholemia, un supuesto en el que nunca nos quitarán puntos del permiso de conducir, pero que sí supondrá una sanción administrativa.